¡Marty! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¿Se perdió el carnaval? ¿Qué tal? Oigan, ¿Marty está aquí? ¡Marty! ¿Alguien ha visto a Marty? ¡No! ¡No está aquí! ¡Marty! ¿Tú eres Marty? ¿Quién de nosotros es Marty? Ok, pues, si lo encuentran, díganle que su amigo Alex vino a despedirse. No, no, es algo que debo hacer solo. ¡Uy! ¿Qué haces? ¡No tienes tu sombrero! ¡Allá están en cazadores! ¡Allá afuera! ¡Las personas te matarán! ¿Me regalas tu sombrero? ¡Marty, escucha! Sé que estás aquí. Y antes de irme, tengo algo que decirte. Has sido un gran amigo. Me has ayudado tantas veces a ver lo positivo de mis problemas que nunca pienso en que tú tienes los tuyos. No te apoyé cuando me necesitaste. Como en el zoológico. ¿Eso es un amigo, Marty? Yo creo que no. Solo quiero decirte que... eres uno en un millón. ¡Quiero llorar! ¡Yo también! Oye, ¿quieres voltear? Necesito decirte algo de frente. Eso es. ¡Te descubrí! ¡Te estoy viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Así es! ¡Tú! ¡Ahí estás! ¡12a Bailera! El 203 de la izquierda. ¡Ahí estás, Marty! Sé que eres tú. ¿Sabes qué te hace especial? Todos ellos. Son blancos con rayas negras. Y tú, negro, con rayas blancas. Tú eres un soñador, Marty. Siempre lo has sido. Tienes buen gusto para la música y horrible gusto para tus amigos. No por Melman ni Gloria, sino por mí. Ok, le entro. No, Marty. No puedes venir conmigo. Lamento decirte que no hay opción. Él se va a hacer. No por Melman! ¡No, no, no! Se va allá! ¡No, no! Se va allá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.